Ya se palpita lo que será uno de los duelos estelares de los octavos de final de la Eurocopa. Bélgica y Portugal se encontrarán en el estadio La Cartuja de Sevilla. Cristiano Ronaldo llega al encuentro como el goleador del certamen. El luso anotó en todos los partidos de la fase de grupos y ya suma cinco anotaciones. Sin embargo, en la previa, Roberto Martínez, entrenador de Bélgica, no se dejó intimidar. En conferencia de prensa, el director técnico español mencionó que para nadie es un secreto que CR7 es un fenómeno. A pesar de ello, soltó una perlita cuando le preguntaron por la figura de su equipo, Kevin De Bruyne. Martínez se animó a comparar a los jugadores manifestando. No cambiaría Cristiano por Kevin. De Bruyne es el mejor playmaker del mundo. Es especial, juega con el cerebro y jamás he visto a un futbolista así. Además, el estratega aseguró que no diseñarán un plan anticristiano. No habrá marcas personales ni nada por el estilo. Su argumento se basa en que hay nueve jugadores más que pueden resultar determinantes para el desarrollo del partido. Vale la pena recordar que Romelu Lukaku también se había pronunciado diciendo que a Cristiano le gustaría tener su potencia y puntería. Un partido que ya empezó a calentarse desde los micrófonos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.